¡Buenos días! El día de hoy vamos a presentar el montacargas heli de 3 toneladas de capacidad H3 con motor a gasolina y gas LP. Este montacargas cuenta con un motor K25 Nissan, 4 cilindros y a continuación vamos a dar un vistazo en general de todos los componentes. Aquí podemos encontrar lo que es la caja de posibles, la batería del sistema eléctrico, el recuperador del refrigerante, el vaporizador, el motor y lo que es el filtro de la transmisión están en la parte del lado derecho del motor, el radiador está en la parte de atrás junto con su abanico, la bomba del agua, el filtro de aire y el recuperador del sistema hidráulico lo podemos encontrar en la parte trasera del lado izquierdo del compartimiento. Como pueden observar esta cabina cuenta con dos amortiguadores en la parte de atrás que ayudan a amortiguar los impactos al momento de transitar, las vibraciones las reduce para que el operador pueda tener una mejor operación sin afectar el rendimiento en la operación diaria. El montacargas cuenta con una transmisión powershift de una velocidad adelante y una velocidad acelerada, el cual permite desempeñar las tareas sin ningún problema al momento de ir transitando con carga. Les voy a presentar el pedal de acercamiento, el cual te permite neutralizar la transmisión para poder enviar o transmitir toda la potencia del sistema hidráulico a la fuerza del mástil para poder levantar la carga sin mayor problemática. Encontraremos el freno en el pedal del centro y el acelerador en el pedal de la derecha. El equipo cuenta con tres funciones hidráulicas que te permiten levantar las cuchillas hasta una altura de 4.7 metros, la inclinación de la torre, que son 6 grados hacia atrás, 6 grados hacia el frente y el desplazador lateral. El peso total de la máquina es de 4.3 toneladas distribuido entre la parte frontal y la parte trasera del equipo. Teniendo la parte trasera el contrapeso que entrará en función al momento de levantar la carga con la parte frontal de la máquina. Cuenta con un motor dual que te permite trabajar con gasolina. Trae un tanque de combustible de 60 litros. También te permite trabajar con un tanque de gas LP. Las llantas que maneja el equipo son llantas sólidas con gajo, mejor conocidas como rodomáticas. Y van a poder encontrar también en esta gama un asiento ergonómico con suspensión. La máquina cuenta con 3.8 metros de largo, con cuchillas de 48 pulgadas de largo, un ancho de 1.5 metros y el radio de giro de 2.4 metros. El monte cargas cuenta con una capacidad máxima de levante de 3.000 kilogramos a 50 centímetros de centro de gravedad. El equipo cuenta con un mástil de 3 etapas que te permite levantar una altura máxima hasta 4.7 metros y cuenta con unas cuchillas de 48 pulgadas de largo. La capacidad residual del equipo es de 2.600 kilogramos a una altura máxima de 4.7 metros.